Quintero, el pastorcillo mentiroso. No puede venir ahora a creer que lo que no logro ejecutar con un presupuesto de 38 billones lo va a lograr en 5 meses. No señor alcalde, le está pasándolo el pastorcito mentiroso y difícilmente creemos en usted. Columna de Natalia Zuluaga Rivera. Danielito era un pastorcillo mentiroso que cuidaba de su rebaño tranquilo porque sabía que la comunidad y sus concejales acudían a su llamado para apoyarlo y defenderlo. Pero un día la comunidad y sus concejales cansados de ver que Danielito no cumplía las promesas de cuidar sus recursos decidieron no seguir defendiéndolo ni apoyarlo más. Así le pasó a Daniel Quintero el pasado martes 4 de julio cuando el consejo de Medellín con seis votos a favor y seis en contra le dijo no al proyecto de acuerdo que pretendía transferir 330 mil millones de pesos de EPM hasta alcaldía. Pues luego de siete intentos de presiones insistentes a los concejales para su aprobación se escuchó la voz de la ciudadanía que dijo ni un peso más para Quintero. Podríamos decir que hace dos años la ciudadanía no hablaba con tanta propiedad e intensidad de los temas que se debaten en el consejo de Medellín. De hecho muchos no sabían qué era el consejo y para qué servía. Ahora la gente en Medellín habla de política y de las implicaciones que tiene para su vida una decisión de gobierno a nivel local. Vemos como en la esquina del barrio, en la tienda, los buses, en las aulas, en la cocina y el comedor se habla de lo que pasa en nuestra ciudad. Se habla de lo que hace y no hace esta administración. Vemos un interés ciudadano que antes no se veía. A los ciudadanos de Medellín ya les preocupa, les duele que los recursos que no son de todos, nos invirtieron debidamente. Y esa presión ciudadana en las calles y en las graderías del consejo durante los siete intentos de debate también surtieron efecto en los concejales que aún estaban dudosos de votar a favor o en contra de dicha transferencia. El consejo que hace unos meses le aprobaba todo a Daniel Quintero está dando un giro importante que beneficia a la ciudad. A una ciudadanía cansada de la corrupción, la inseguridad, el hambre, el desempleo, los problemas de microtráfico y la explotación sexual de mujeres y niñas, cansada de que se entreguen dinero si se aprueben vigencias futuras a este alcalde y que las obras y proyectos se queden sin ejecutar. Los medellinenses ya quieren saber dónde está la plata que le han entregado a esta alcaldía. Daniel Quintero dijo indignado que este consejo al negar la transferencia por 330 mil millones está quitando la inversión a las universidades, a la matrícula cero, al pago, a los adultos mayores, a esos programas sociales que él mismo abandonó en estos años de gobierno. No puede venir ahora a creer que lo que no logró ejecutar con un presupuesto de 38 billones lo va a lograr en cinco meses. No, señor alcalde, le está pasándolo al pastorcillo mentiroso y difícilmente creemos en usted. Señor alcalde, tuvo la oportunidad de gobernar la ciudad más bella de Colombia, tuvo la oportunidad de hacer que creyéramos en su proyecto y en su buena fe, pero es demasiado tarde y la gente no le cree.